Estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Santa Teresita realizaron un plantón exigiendo que se esclarezca el asesinato de la docente Sandra Mayerli Vaquero. Los estudiantes con velas y pancartas protestaron frente a la institución educativa. Con velas, pancartas y una eucaristía, los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Santa Teresita hicieron un llamado a las autoridades del departamento de Arauca para que se esclarezca el homicidio de la docente Sandra Mayerli Vaquero. Sí, es un acto eucaristico que hemos realizado y un plantón también aquí frente a las instalaciones de todas nuestras sedes. Hace el 7 de febrero fue asesinada nuestra compañera Mayerli, una docente de nuestra institución, Sandra Mayerli Vaquero. Ha pasado un mes, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y quisimos conmemorarlo el día de hoy recordando a nuestra compañera, recordando la labor que hacía con nuestros niños y exigiendo justicia. Ya ha pasado un mes y no tenemos noticias de qué ha sucedido sobre su asesinato y por eso nuestros estudiantes, nuestros docentes, toda la comunidad educativa de nuestra institución realiza el día de hoy este homenaje y este acto para que no quede como una estadística más, sino quede en la impunidad, sino que realmente se vean resultados que los exige la comunidad araucana. El rector de la unidad educativa Santa Teresita, Nelson Gauta, manifestó que hasta el momento los familiares siguen esperando respuestas de las autoridades. Los familiares igual apesadumbrados en la misma situación, pues hemos realizado varias acciones de solidaridad de la institución junto con su familia y también están en la misma situación esperando pues que las autoridades le den una respuesta de las investigaciones que se han realizado. La comunidad de esta institución educativa le hizo un llamado a las autoridades para que se adelanten las respectivas investigaciones. Sí, la vida de un docente influye en muchísimas vidas, no es solamente una persona más que se perdió, sino es una formadora de ciudadanos, muchas personas, muchos niños habían pasado por sus manos y estaban en este momento a cargo de ella. Por eso nosotros clamamos a las autoridades que se esclarezca esta situación, que se adelanten y no se escatimen esfuerzos para tener una respuesta, porque el crimen cometido afectó muchísimo a nuestra comunidad educativa, nuestros estudiantes, nuestros docentes y creemos nosotros que es necesario que se adelante pues todo lo pertinente para poder tener respuestas. Y a toda la comunidad volver a solicitarle acompañamiento a las instituciones, a los docentes, a las mujeres para que no se sigan presentando hechos tan lamentables como este. Los araucanos le hacen un llamado a las autoridades competentes para que den con el responsable del asesinato de la docente Sandra Mayerly Vaquero.